Gui nababa inone, gui nababa Amare, kirvesque Abilir E Mariana Pichaya sa E balasa Pasi cobra Pasi pepa Amare, kirvesque Asara Busca Abilir E Mariana Pasi pepa Pasi pepa Pasi pepa O nem kirvesque E arsarena Pasi pepa Pasi pepa E arsarena E arsarena Pasi pepa Pasi pepa Si te viste a más cristo, viraje. De hecho, no me sio como la verdad, esgulhamo el ser. Y el hombre cuando esgulhamo el ser y Dios te suprime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!